Hola mis amores, yo soy Lili Buga, soy de aquí de Ciudad Juárez y tengo 27 años. Ok, mi drag es un performance muy teatral, o sea, me gusta meter como cosas más visuales, yo siempre imagino que es una fotografía y que lo que va a ver la gente va a entrar por los ojos, les va a llegar al corazón y va a aprenderlo, entonces ese es mi drag, siempre trato como de innovarme, siempre trato de ser limpio, más que nada, limpio, limpia, inclusiva y así, amorosa. Ay, es una frescura, la verdad, la tiene nombre, tiene peso, pero ahora con este cambio radical, se hace así algo bien ecléctico, bien así, sabroso, entonces se me hace como muy fresco, por eso decidí volver y decir, wow, esto es nuevo, es juvenil, es diferente, entonces me encanta. Pues diversión, salirse de la rutina, salirse de eso que, que lo que estamos pasando, o sea, ya salir de toda esta contingencia y pasar un rato increíble. Todos los días, todos los días que me ven ahí, van a sonreír, va a haber mucho amor, inclusión y algún que otro abrasivo, eso se quiere. Me tienen como, bueno, yo creo que un concepto humilde, este, humilde, amorosa y aparte, posbailarinas, ¿no? Siempre, siempre me van a ver mucho dance, dance, dance y split. Está increíble, me gusta, he trabajado con gente ya que he estado aquí, muy talentosa, ahora nuevas personas, entonces yo siento como que estoy allá ni acá, entonces es increíble porque te digo, es algo muy ecléctico, es algo nuevo, fresco, entonces el hecho de tener algo nuevo y el hecho de tener gente ya con base, pues hace una mezcolanza que todos nos vamos a apoyar, ¿no? Entonces está súper increíble. Pues yo voy a escuchar algo así de pecado, todo bien padre y de solteros, entonces pues como me gusta ser medio pecadora y pues soy soltera, entonces yo creo que sus discos increíbles para mí. Si van a tener la oportunidad de ver en drag o verme así sin esto, entonces ahí voy a estar. Lo que más me gusta es mi peluca. Mi peluca, me encanta tener así cabello así de andar presumida y que se mueva así en paz. Hola mis amores, soy Lili Buga, nos vemos muy pronto en Dalai porque Dalai enciende.